qué tal muy buenas tardes cómo están ustedes oiga pues ya teníamos días sin hacer vídeos por acá en la casa de mariano en buena vista y esta tarde decidimos compartirles algo del trabajo que se está haciendo aquí en la parrilla la parrilla se está revistiendo de piedra está quedando muy bonita y les comentamos que mañana comenzamos ya con la pintada y ahorita vamos a conocer las últimas donaciones que se hicieron en estos días pero primeramente vamos a saludar a mariano mariano cómo ha estado aquí estamos bien si aquí andan haciendo el trabajo ajá los chacales y aquí ya no aquí están la playa todavía que pues aquí andan jalando y todavía está ahora quien le ya trae sombrero nuevo o este hombre desde un señor que macario por allá de jerez de jerez de macario leiva macario leiva así se hace llamar como del corrido pero ahí está pues ese señor está muy grave y yo no puedo cantar verdad el papá del kit y también el primo donó y yo no puedo cantar por lo mismo que yo no me hallo porque porque es un hombre que aquí estuvo un tiempo también pues hay que guardarle el respeto a ese señor pues mi tía también me ha ayudado eso es el trabajo que están haciendo acá mariano de la parrilla ya lo vio ría cómo está quedando va quedando muy bonita verdad y vamos a mostrárselo mariano y ahorita pues seguimos platicando véngase vamos para acá para que la gente vea lo que andan haciendo acá los hermanos covarrubias y miguel olvera y el brian que hay muchas ideas estas ideas llevan su tiempo los detalles pero son lo de lo que hace lo que va a ser lucir mariano más a su casa comentarles mientras ellos se ven trabajando ahí que el día de por ahí tengo una la lista no me traje el cuaderno de las donaciones que ha habido yo le mando un saludo al tocayo raúl escobedo él mandó dos mil pesos mariano sí también comentarle que la señora mariana de la luz y su esposo entre los dos mandaron cuatro mil pesos y ahorita les vamos a comentar que se ha hecho con ese dinero si también les comento que la señora linda por acá de los migrantes de que acercó a la familia banda también hizo una donación importante y mañana hacemos otro vídeo pasado y voy a hablar detalladamente lo que ella mandó de lo que yo me acuerdo de antier este la familia banda ellos donaron tres mil pesos mariano y tres mil pesos de su bolsa y quién más hizo una donación la familia bañuelos hizo una donación de cuatro mil pesos que me dijo este dinero es para comprar el sanitario quiero decirles a ustedes que ya se compró el sanitario lavado los accesorios todo ya lo del baño se compró si eso ya lo donó la familia bañuelos sí la familia banda donó tres mil pesos y con lo que mandó también la señora linda linda el zurdo y compré que fue lo que compré oiga ya se compró el piso ya se compró el piso y se compró el pegapiso todo el material del piso ya se compró comentarles que el día martes van a comenzar a echar el piso aquí en la casa de mariano y y me acabaron acá de revestir esta y esta parrita ahora vamos por todos lados miren andan entrados verdad mariano así debe ser porque queremos comentarles todos los detalles que se van a hacer aquí arriba si arriba la la planchita que quede bien bonito ya buscando que el lado parejito de las piedras vayan hacia arriba verdad para que tenga las cazuelas pues bueno miren el día que haga un vídeo ya con en vivo ya les comento otra vez de las donaciones que se hicieron porque la señora linda hizo una donación importante sí pero comentarles que con eso se compró el piso que ya se pagó el día de ayer ya tenemos el sanitario también recibí una donación de dos botes de pintura y me donaron las dos cubetas de pintura pintura muy cara que mañana vamos a empezar a pintar aquí con ayuda de los covarrubias y yo mismo a mí me encanta pintar yo ya yo venía listo para hoy pero la pintada comenzamos mañana y porque es lo mejor la chulada la pintada aquí de la casa de mariano y que va a quedar de lujo sí por ahí en días pasados mariano había platicado con josé manuel garay y ya bien ya me dijo que la siguiente semana ya comienza la instalación de las puertas y ventanas sí y vino el vino ya vinieron a tomar medidas a tomar medidas exactas de la puerta su sobrino de mi sobrino que también va que está comparando y su familia su sobrina eso es importante también conocerlo este pago que nos va a echar la mano con el aluminio con el vidrio las ventanotas pues qué bueno de esa forma que nos estén apoyando cada sí pues por dios le rinda lo que tienen todos están poniendo mariano aquí la gente está diciendo la transmisión que ya se cortó el cabello ya 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 ahora sí ya me lo corte aquí hay así que andar el mariano siempre viene alineadito sí el baño el corte de cabello la crema el sobrante el perfume que voy a regalar un perfume porque para que se cuando vaya al domo ya ver a las muchachonas ya ve que se acerca a las muchachas a olerlo cerca para que huela bonito para hueler bonito con un perfume un perfume que ahí tenemos ya listo para usted un perfume bonito miren acá estamos viendo los trabajos vengas a mariano para que vean cómo está quedando bonita la la parrilla que se le hizo a mariano por ella le dijimos a mariano que la tarea de él va a ser mañana irse a cortar unos troncos bonitos y la leña para que luzcan ahí en ese en ese hueco que ya está ahí ahora vamos a presumirle la el frente de esta parrilla y le fue lo que se hizo hoy y nada más que chulada que bonita está quedando verdad que sí que le ponen que calificación le ponen la parrilla va a ser todo arriba revestido de piedra y ya que la gente anda trabajando que acá nos ayudó cholla a quedar las gracias a cholla que nos dio el ray verdad para ir por la piedrita también para su familia para la brígido la esposa por ahí nos saludó diego pero ya digo no ha mandado ojalá y le dio la ayude para que nos manden una ayudita más una ayudita más que la estamos ocupando mucho esos días bueno miren qué bonita quedó la parrilla dejen nos acercamos más para que vean los acabados que queremos estrenar estrenar a nosotros con unos frijoles charros a ver qué tal salen dicen que está cómo se llama carne asada no de dónde sacamos carne asada y no hay dinero para eso pero miren qué bonita quedó mañana comenzamos con la pintada y la franca gris este recuadro ver gris color bien bonito que estamos cuidando y qué más les iba a platicar oiga saludamos a auralia y a su esposo de la gente de los aparicio auralia caldera que vinieron hace rato y le trajeron un refresco aquí a los a los muchachos como se llama el señor el esposo acuérdeme el nombre lo digo sí a de veras que dijo que mañana iba a traer una comidita verdad una comida porque para los trabajadores porque saben que vamos a comenzar la la feina más temprano y a pintar todo de afuera de adentro para afuera sus acabados y esto está quedando de lujo pero yo que no quería aguantarme las ganas verdad demostrarle la parrillita que vamos a hacer estos días detalles del patio vamos a traerle su gravita para rellenar sus plantas sus plantas y aquí en esta esquina para que sepa la gente miren nada más para que sepa lo que va a resaltar aquí mariano este triangulito aquí donde está parado aquí ramiro aquí también va a ser jardín todo este cuadro jardín acá para que contraste lo verde con lo blanco y lo gris de la de la fachada de la casa y acá de este lado se los presumimos porque todavía no se está haciendo pero aquí vamos a conectarle un caminito de aquí hasta su pila mariano sí para cuando usted carrie los botes de agua no pise nada de la grava que vamos a dejar por aquí pero vean cómo está feo ahorita así estado siempre pero ya mañana se lo echamos en un caminito bonito le vamos a revestir la pila con primeramente con impersem que es un cemento que impermeabiliza para asegurar bien la pila que no le salga nada verdad se la vamos a pintar adentro azulita bonita se la vamos a lavar todo va a quedar de lujo de lujo mariano todo esto para que ya la siguiente semana con mucha calma empezamos a traer y a comprar las plantas a las plantas de que nos van a nos van a conseguir acá los hermanos covarrubias unas plantas muy bonitas que van las jardineras son plantas especiales no son cualquier plantas pero ya eso después lo platicamos en la semana pero eso lo que le queríamos presumir día de hoy que mañana comience la pintada ya tenemos la pintura ya tenemos el piso este piso está muy bonito ya tenemos el material para el piso también que es lo que ocupamos nada más el apoyo de ustedes para pagarle al pisero el pisero me dijo que acababa en tres días ya el martes se comienza su feina y el jueves ya terminaría él ya entonces el lunes y martes les estaríamos nosotros mostrando las transmisiones en vivo para que vean cómo quedaría cómo está quedando el interior ya con el piso puesto y el piso lo traen el lunes es un piso muy bonito que se compró ahí vale la pena entonces ya están las puertas las ventanas los vidrios ya al final faltaría quien nos done un tinaco un tinaco chiquito no queremos un tinacote grandote queremos un tinaco cuál es el menor de 400 litros unos chaparritos sí unos chaparritos para ponerlo ya de una vez atrás y entonces sí pedir el apoyo para que alguien nos ayude a conectar todo lo que es el boiler la regadera y el sanitario y entonces sí aprovechar mariano el agua caliente para echarse un buen baño ya va a tener su taza queremos ya que tenga su taza para que haga sus necesidades ahí ahorita dónde hace el baño mariano díganos la verdad voy para allá al monte y ahí en la oscuridad se esconde de la gente y la noche o en la mañana o a qué horas voy temprano en la noche en el día usa pañal usa pañales mariano es cierto no no se crea la gente está en todo pero fíjense cómo queremos cambiar la vida mariano que la familia de bañuelos ya le compró su sanitario de todo su lavado sí a ellos gracias a ellos y ya para que usted no vaya al monte no ya no queremos conectárselo rápido para que usted ya haga el baño aquí en su casa que ya le baje y todo ya está conectado el drenaje hay que aprovecharlo para que todo se vaya allá que todo ya se vaya sí ya con su regadera puesta y su piso ya entonces eche sus baños allá ya paradito sí esperemos que eso ya sea la próxima semana ya hay que darle vuelo a esto porque ya tenemos todo aquí nada más hace falta que nos ayuden para la mano de obra de la gente que va a poner el piso y para el fontanero y el plomero que es el que va a venir a conectar todo lo que es el boiler y su sanitario ya no se ocupa nada casi ya nada la luz hay que esperar que venga el capo a ver qué nos dice que le va a traer a alguien de confianza para poner la luz sí es lo que lo que hace falta pero ya casi que sí estamos terminando con este asunto los detallitos los son los que hacen lucir más a la casa pero bueno aquí está el resultado de su trabajo gracias a dios ya los migrantes no me canso de decirlo y la intención de hacerles estos vídeos para que ustedes vean cómo va el progreso de los detalles aquí de la casa ahorita ven feo estos huecos espérense un ratito más la siguiente semana cómo vamos a trabajar aquí nosotros cómo vamos a trabajar le permiren ahí va el trabajo de la revestida de la de la parrilla ya quisiera que esté lista para echarnos unos frijoles de la olla aunque sea de dónde sacamos carne trae un perrito no perrito no la gente no ya la gente a dimegar es como nos va con perritos no 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 qué esperanza que comamos carne de perrito de perrito no oye a los perritos están encordando igual que mariano déjeme decirle la gente no lo sabe pero los perritos que tenía que ustedes vieron en algún momento a mariano ya está ya comen croquetas y mariano les echa tortillas y ya no no las quieren quieren croquetas se impusieron como ven hay que traerle su bultito de croquetas pues ni modo verdad pero usted mariano como que tal se ha comido estos días bien platican la verdad no se ha comido porque acuerdes el caso que vivimos en jerez el pizaflores se le lleva uno comida y como que llevamos los burritos esperemos que se los haya comido vamos a visitarlo en estos días porque miren al pizaflores se le arregló su casa se le ayudó le ayudamos a tramitarle su pensión y eso yo lo presumo porque nos costó sí está recibiendo sus seis mil pesos por bimestre sí y ojalá que ese dinero lo esté aprovechando para comer ya su casa no le pide nada que se los coma puro para adentro para adentro para adentro ya también como a mis horas y veces llego a una tienda me como así un refresco con un pan y pronto eso es mariano que usted no se me alpasa por nada y pues ya ve la gente que nos ve aquí trabajando se acerca para darnos un taco como no lo dije el día que vino también lorena ese día no hicimos transmisión el día cuando vino el hoy que es el miércoles vino que comimos el miércoles tortas de chorizo otra vez aquí estuvo jose y lorena sí pero cuando vienen ellos nada hambre no hambre la que falta verdad porque de comer si hay nos trajo un termo grandísimo de agua de jamaica que hasta nos sobró y le compartimos acá la gente de buena vista a la que reza sus rosarios y a propósito de rosario este mariano el día 30 le toca a usted en su casa y aquí aquí van a venir las rezanderas las vecinas todo sí igualito todo para rezarle su rosario porque octubre es el mes de rosario sí yo quiero mariano que también en eso cambiemos usted que le demos a cambiar que usted empieza a tener más fe en dios si la tiene yo sé que la tiene pero por eso le dijimos a la gente que anda rezando por las calles que venga a rezarle aquí su casa y ahora si tiene su casa y hay que presumírselas no sí pero hay que sobre todo hacer sus oraciones para que ya usted se va inculcando que hay que tenerle más fe en dios en dios ser agradecidos mariano así como lo dijo luis martínez verdad se llama y hay que ser agradecidos con dios por todo lo que le mandó a usted en este 2024 y vamos a empezar a darle gracias a dios con ese rosario que le van a dedicar aquí las vecinas con mucha devoción con mucha devoción porque yo hasta le pidía a cholla que trajera que hiciera el esfuerzo de traer a la señora el odio que nos acompañe ese día ya tiene silla de ruedas ya tiene caminitos que la traiga aquí para que vea su casa y porque ya no la conoce no no la conoce entonces ese día vamos a echarnos un café a comernos un pan un pan a compartirle a la gente pero rezar su rosario para cumplir con eso ya con eso porque antes seguramente no lo tomaban en cuenta ustedes aquí no no me tomaban pero ya quiero que lo vean como una familia como un alguien sí sí como una un miembro más de la comunidad ya no de relajo de burla como se habían no ahora sí que se le tenga el respeto que ahorita ya me cuentan ya me cuentan en la lista como ven ya toman a mariano en la lista en cuenta antes no antes era cómo lo vían diga la verdad me dían como una basura que no me hacen caso nadie como el borracho como el borracho y la verdad sí no hay que negar de dónde venimos mariano pero si hay reconocer que hay que tener mucha 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 otra cosa mucha fuerza y mucho poder para cambiar nosotros es de fondo usted está decidido a cambiar usted estos días no ha tomado nada y eso es muy bueno es muy bueno desde que empezó la obra no desde finales de agosto y no prueba nada que bueno sí que todo lo que la gente le dé torta coma así a llenar y para comer para comer y usted no va a comprar nada para su casa no ya no eso es entonces hay que hay que ver esa situación porque si la gente lo ayuda para comer para comer y por eso debemos de darle gracias a dios mariano de que usted está aquí vivo y que le dé muchos años para que disfrute su casa y todo esto que le estamos haciendo y la verdad la verdad que ya escuchó también lo que le dijo la señora oral y hace rato y eso muy cierto hay que agradecerle a la gente de los aparicio que ha colaborado en esto y si la gente miren oral y su familia por ya un saludo a blanca y a sus hermanas si está apoyándonos y ocupamos nada más poquito apoyo nada más mariano para hacer los los terminados de adentro que la luz que pagarle al fontanero para eso no hay nada no hay dinero para pagarle al que va a poner el piso por ya lo ya lo invitamos a que trabajara porque ya tenemos el material yo tengo la esperanza que la siguiente semana caigan unos dos o tres envíos aunque sea chiquitos porque el del fontanero ya me dio el precio no perdón el del piso sabe cuánto me va a cobrar me va a cobrar siete mil setecientos cuarenta pesos por poner el piso son cerca de cuarenta y cuatro metros sí sí entonces dice consígueme eso yo te lo pongo el martes sí entonces ojalá y caiga ese dinero de aquí entonces sí para que tenga su piso sí todo arribita todo arribita bien cómo va la parrillita rústica como debe ser como debe ser allá le mandamos un saludo a la gente de susticacán a todos los marines a toda la gente porque susticacán es un pueblo mágico ejemplar es una chulada de pueblito es bonito que ellos revisten sus casitas del mismo material que abunda ahí en su localidad bien limpio el pueblecito ojalá la gente de buena vista algún día se pongan las pilas más y arreglen las calles y ahí les ayudamos para revistir sus calles de misma piedra para que la gente del vergel y los aparicio puede llegar más pronto a sus pueblos a sus ranchitos porque las entradas están feas y yo veo buena disposición ahí en fili venegas van de venegas venegas verdad un saludo el presidente que se nos va a ir a a california muy pronto allá a pedirle apoyo a los inmigrantes a que echarán rata de petongo hay que echarle ganas a montebello un saludo fili hay donde quiera que se encuentren miren hay que echarle ganas que las comunidades progresen con la ayuda de sus propios vecinos hace falta verdad como carlos a que se unan en las causas las causas de la gente como lo hicieron aquí en buena vista con mariano pues bueno mariano ahí están los trabajos de los cobarrubias de de ramiro olvera y de brian brian si estás trabajando hoy verdad ah dice que sí entonces mañana nos acompañas a comer porque ya te lo ganaste hoy sí hay que decirlo es la verdad sí pues hay que despedirnos mariano hay que despedirnos aquí hay que despedirnos con un mensaje a la gente un mensaje bonito a la gente qué me vas a decir ramiro no queremos mandarle un saludo allá al compa juan gómez que nos mandó una soda a eso de hilo cuando te lo mandó cuando te lo mandó el miércoles no mandó ahí hay una lanilla para los cuatro que andamos aquí muy bueno ahí nos mandó que eran 50 dólares para cada quien muy bien excelente y me voy a acomodar yo con ellos eso es muy bueno para que vean como dios nos ayuda a todos mire eso lo importante primeramente antes de pedir tiene que verse la voluntad de ayudar de trabajar yo les dije ellos no se les ha dado un solo peso pero mientras me siguen apoyando en los vídeos está viendo que están trabajando sin un solo peso y que la gente no lo cree ni en jerez que la gente no se cree nada así es y por eso les pido que si la gente que ve la voluntad de ellos hay que apoyar la casa y algún día verdad como lo dijo oralia les va a tocar a ustedes y eso créanme lo que va a suceder hay que tener hay que tener confianza en dios ahí está cayendo yo y gracias canal ahí estamos eh aquí están ellos también eh no sé gracias gracias ahí está la gente pero ya los grupitos que se formaron para mandar sus apoyos en serio apóyennos en el último tironcito que no falta mucho hay que pagarle al fontanero que queremos que ya venga la próxima semana buscamos un padrino para el tinaco que costar un tinaco dos mil pesos o menos uno chiquito de los de cuatrocientos litros dijimos verdad no tan pesado tampoco no ocupamos uno de mil litros no nada más para mariano mariano para reservar su agua tiene la pilita por eso la queremos revestir para que mientras no haya agua no se la sueltan él tenga agua con que regar las plantas bañarse usted hacer la comida verdad sí ya cuando tenga su tinaco entonces para bañito verdad mariano pues hay que despedirnos aquí de este lado mariano con un mensaje bonito a la gente a ver anime a la gente a que lo siga apoyando y que usted no va a cambiar porque hay gente que dice no mariano ya se le subió no no yo voy a ser igual igual como como era sí sí porque eso va a cambiar la persona que sea para bien los cambios mariano de agradecer lo que nos manda y de cambiar para que usted mismo se cuide que coma que usted se bañe y que nos ayuda a mantener limpia siempre la casa y ya no queremos volver a la película ya no ya no ya no es el mariano que queremos hacer cambiar de hacer limpieza eso es pues pues cuídense mucho mariano dígales adiós a la gente que lo va lo está viendo adiós salud para todos y nos vemos el mañana primero dios eh adiós que dios los acompañe donde quiera que anden que así sea que me